Gabi, Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado y Ver TV. A tanto buen juego que tuvo el equipo, ¿le encontrás alguna imperfección en el desarrollo? Bueno, teníamos claro que teníamos que jugar un partido muy muy serio. Que teníamos que controlar muy bien sus armas tan destacadas y poderosas que son los desplazamientos en diagonal, las bolas directas a los nueve o al nueve en el caso de hoy. Y la mejor manera de evitar eso era, en la medida de lo posible, controlar y tener el dominio del juego con la pelota para poder no sufrir ese tipo de cosas o sufrirla lo menor posible, ¿no? Y lo hicimos realmente muy bien. El comportamiento del equipo en todo momento estuvimos muy ordenados para defender, tuvimos criterio para atacar. Creo que terminamos con un resultado ajustado, que obviamente en los últimos minutos por el deseo del rival de querer empatarte te acumula mucha mucha gente en el área y por ahí están las sensaciones de peligro. Pero creo que en líneas generales podíamos haber marcado un gol antes para poder cerrar el partido. Pero de todas maneras el equipo tuvo un comportamiento colectivo en la fase defensiva como también en la fase ofensiva realmente muy bueno. Contra un rival que estuvo a ganar nada de jugar una semifinal de Copa Libertadores, ¿no? Entonces, para nosotros tiene mucho valor el triunfo porque reconocía o reconocemos que enfrente hoy tuvimos un equipo fuerte, que con sus armas son un equipo fuerte y duro. Y nosotros con nuestras armas era intentar superarlos y por momento lo hicimos con bastante claridad y sobre todo controlamos bastante bien los aspectos ofensivos destacados que este equipo, que estudiantes tiene, ¿no? A lo largo de todo este proceso con Sieriski. Por lo tanto me voy contento con la victoria, contento con el rendimiento individual y colectivo de todos los jugadores. Contento porque con 1 a 0 no nos conformamos con eso, seguimos atacando, seguimos intentando y por momento dominando al rival. Y sí, digamos, lo que me hubiese gustado para que sea una noche totalmente completa es haber marcado algún gol más con alguna de las situaciones que tuvimos, ¿no? Pero ganamos, en definitiva eso es muy importante y además con un comportamiento del equipo contagioso, otra vez jugamos con el vigor que habitualmente lo hacemos, donde tuvimos la posibilidad de jugar lo hicimos, a veces el rival te neutraliza y no tenés tantos espacios ni tanto tiempo para poder circular con toda la claridad que uno pretende pero hubo pasaje del partido donde sí lo hicimos muy bien y hubo pasaje del partido donde ellos adelantaban sus líneas y teníamos que jugar un poquito más con nuestros delanteros y también lo hicimos bien. Bueno, en línea general el equipo compitió una vez más muy, muy bien. Con la pelota jugamos, lo hicimos muy bien y me parece que el resultado es justo y podía haber sido de acuerdo a las situaciones que tuvimos, a lo mejor por una diferencia mayor, aún mayor.